Quizás en lo que podía parecer un partido de puro trámite para el cierre de torno de apertura del Grupo A entre cienfogueros y matanceros no resultaba tan sencillo. Los de la Atenas de Cuba llegaban al enfrentamiento con 16 puntos, a solo una raya del equipo Vanna, líder del Grupo con 17. Con una sonrisa los guiamorinos podían pasar al primer puesto de la zona. Por su parte los cienfogueros, con 13 tantos, un éxito le haría 3 puntos más, lo mismo que Matanzas, a solo uno de la Habana. Pero para los marineros existía doble motivación. De ganar ante los guiamorinos a los de la Perla del Sur, todavía les resta un partido perfectual con las Islas de la Juventud. Que de ganarlo podían pasar a ser el líder del Grupo A y discutir con el del Oriente el título del torno de apertura. Con todas esas encrucijadas tenía lugar este miércoles en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur, el partido. El cual resultó muy disputado en el primer tiempo, con oportunidades para los dos equipos. Sin anotar goles, se fueron al tiempo complementario. Y no fue hasta los 61 minutos que el árbitro cantó un penal a favor de sinfuego. Cobrado por Alejandro Delgado Blanco, quien puso a ganar a su equipo 1 a 0. La porfía continuó con llegada para los dos bandos, hasta los 78 minutos. Que el delantero de los marineros, Joel Bixamintero Rodríguez, consiguió perforar la portería rival. Para dar a su equipo el segundo gol y definitorio para la victoria de 2 a 0. Lo cual hace soñar en grande a los vencedores. Así lo cuenta el DT de la Perla del Sur. Por eso era el partido este que se jugó con mucha intensidad y con mucha seriedad. Y lo que se le dijo a ellos era que un empate, una victoria era muy bueno. Y si era una victoria, mejor. Por eso ya el equipo, estábamos clasificados, pero estábamos luchando el partido para discutir el torneo de apertura y ya ganando en la isla. Ya de antemano, La Habana, Cienfuegos y Matanzas, en ese orden, están clasificados para el torneo de apertura. Ahora los marineros, el próximo sábado, efectuarán el partido pendiente con la isla de la juventud. Por lo que de ganar ese enfrentamiento, pasarían a ser los primeros del grupo O.A. Y serían los que enfrenten al ganador, pero en la partida del oriente. Por lo pronto, más interesante no puede resultar el cierre del torneo de apertura de la 107 Liga Nacional de Fútbol. Deportivas, Primitivo González. Notisurro.